por algún asunto interno de conducta, se modifique y luego entonces la población se extinga. Es un evento estocástico, no es por un asunto interno de la población, pero esto puede extinguir a la población y se considera un evento estocástico. El otro es a nivel genético, pues tenemos una población aparentemente grande y hay una pérdida de variabilidad genética. Este, que puede provocar alguna, que operen alguna de las fuerzas evolutivas que vimos anteriormente al inicio del tema de poblaciones, como la deriva génica, tal que provoque la extinción de una población. Este, y ojo, no porque, no solamente, estos asuntos de extinciones estocásticas pueden suceder, no solamente en poblaciones pequeñas, ¿no? O sea, evidentemente, pues tienen mayor magnitud en poblaciones pequeñas, pero también se ha registrado que en casos de poblaciones grandes pueden operar, ¿no? Ustedes vieron, segurito, este, pues ustedes vieron la era del hielo, ¿no? Y vieron cómo había una población gigantesca de dodos, pero eran muy torpes, y dadas sus condiciones, pues se extinguían. Igual puede pasar con los humanos, no porque tengamos, este, miles de millones de habitantes sobre la faz de la Tierra, significa que no nos podemos extinguir en un periodo corto de tiempo por un movimiento de segundo órgano. Y el otro tipo de extinciones, pues son las extinciones determinísticas, que son procesos no azarosos, que son procesos direccionales. Uno muy famoso y muy en boga actualmente, pues sería el cambio climático, ¿no? O que están implícitos dentro de los sistemas que nosotros estamos estudiando. O sea, aquí les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, este que está aquí todo escatológico, es el de las boñigas de vacas, o las majadas de vacas. Pues, ¿qué sucede con las majadas de vacas? O sea, ustedes han ido, no los hemos llevado, bueno, no han ido. Pero, había una práctica muy asquerosa que, en este, en Mestitlán, que se da precisamente, aprovechando que son potreros y que hay un montón de estiércol de vaca, pues, los podemos utilizar, ¿no? Porque, ¿qué pasa en una zona árida como es Mestitlán? O, bueno, esa zona de por ahí. Cuando tenemos una zona ganadera, este, tenemos ganado estabulado en una cierta zona y tenemos un montón de majadas de vaca. ¿Por qué se reconocen como ecosistemas efímeros? O sea, cuando las vacas defecan, pues, ponen una cantidad de considerable de popó en un pastizal, ¿no? Pero esta majada de vaca es colonizada por determinados organismos dependiendo del tiempo en el que fue depositada, ¿no? O sea, primero llegan los organismos rodacacas, luego llegan, este, las moscas, luego llegan otro tipo de dípteros, luego llegan, este, por último, unos, este, unos, este, otro tipo de escarabajos. Y así se va, ¿no? Ustedes vieron, ¿alguno de ustedes ha visto CSI? O ya no son... Sí, 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 lo vimos. Ahí en CSI, dependiendo del tiempo que ha pasado en la descomposición de un cuerpo humano, determinan qué tipos de gusanos o qué tipo de organismos se encuentran, ¿no? Lo mismo sucede con las majadas de vacas. O sea, una vez que son depositadas, pues, nosotros encontramos determinado número de organismos. Pero esa majada de vaca, a lo largo del tiempo, vamos a suponer en 15 días, pues, ya no van a ser sustrato para ningún tipo de organismo. Por eso se les llama como ecosistemas efímeros. Una vez que son depositados, pues, sí, existen las condiciones para que se establezcan determinados organismos, como les había comentado. Llegan los escarabajos rodacacas, son los primeros que llegan. Después están las condiciones. Hacen su trabajo y se van. Después llegan las moscas. Después llegan otro tipo de organismos. Al último llegan otro tipo de escarabajos. Pero en 15 días esta majada estará seca y ya no será... Ya no tendrá... Ya no será un recurso para ningún tipo de organismos. O sea... Ya está condicionado que una vez que aparezca, que sea depositada, en 15 días ya no va a ser un... 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 otro ejemplo pues sería... ustedes han escuchado hablar de los parches en el docel que se forman precisamente en los bosques tropicales húmedos, ¿no? Los famosos patch ¿O la dinámica de parches? ¿Parches dinámicos? No, yo no. Ok. Bueno, sucede que en la selva alta perenifolia, su nombre lo dice, selva alta perenifolia, o sea, árboles de más de 30 metros, se dan lluvias muy copiosas, a veces vientos, que tiran a los árboles viejos. Estos árboles viejos al caer forman un... un... un claro en el docel y con esa caída pues se llevan a otros árboles entre las patas formando un espacio abierto considerable y ese espacio abierto de... de determinada área pues es un sitio adecuado para que especies pioneras bueno, antes que nada se da este cambio en las condiciones, se abre el docel, se forma un parche de determinado tamaño y luego entonces cambian las condiciones ambientales. Hay mayor cantidad de luz, mayor cantidad de evapotranspiración a nivel del suelo, mayor temperatura a nivel del suelo y las especies de selva alta perenifolia, muchas especies de selva alta perenifolia de selva alta perenifolia pues no soportan estas condiciones. Luego entonces hay un determinado número de especies también arbóreas, arbóreas o de otro tipo como esta que tenemos aquí, ustedes la conocen, la cecropia obtusifolia, el famoso guarumo. No sé si lo conozcan. Es el alimento de los osos perezosos. O no sé si en su barrio cuando fuman marihuana de mala calidad le digan puro guarumo. ¿No? Bueno, el guarumo es una, bueno, antes era de la familia morasa, la misma de la marihuana, tiene algunos este, metabolitos secundarios similares, por eso ya es el principal alimento del de los osos perezosos, entonces cuando ustedes ven que se transporta así con toda la tranquilidad del mundo, pues es precisamente algo relacionado de lo que se alimenta que es esta planta. Antes era de la misma familia, era de la familia morasa, pero ahora ya pasó a ser de la familia cecropia. Bueno, pues esta planta es una planta pionera que tiene las características de establecerse precisamente, de soportar estas cantidades de radiación solar y de establecerse en estos sitios abiertos, en estos parches recién formados. Pero, con el tiempo, esos parches, va a ir creciendo la vegetación, la misma cecropia va a ir propiciando, como es un arro, va a crecer y va a propiciar esas características de sombra que van a beneficiar a otras especies, y luego, con el tiempo, ese parche se va a ir cerrando, y las condiciones de que se vaya cerrando el docel ya no son, este, ya no son las óptimas para que cecropia obtusifolia siga creciendo. Luego, entonces, pues una vez que se cierra el docel, cecropia obtusifolia desaparece. En otras palabras, pues ese espacio, ese nuevo, ese nuevo, sería como una especie de dinámica de parches, ¿no? Una vez que se forma el parche, están las condiciones adecuadas para que en estas especies de planetas estas especies pioneras se establecen, crecen, forman una población pequeñita, pero una vez que van cambiando las condiciones y se va cerrando ese parche, ya no hay la cantidad de luz suficiente para que se siga manteniendo, y ocurre una extinción a nivel local, porque el parche se cerró. Y eso es una dinámica determinística, o sea, todos los parches se forman y tienen un periodo de vida, se van a cerrar. Luego, entonces, pues va a ocurrir una extinción de este tipo de organismos. ¿Todo bien? ¿Sí entendieron el ejemplo? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, este, con base, esa es la propuesta de L. Evans y bueno, pues este, encontramos principalmente dos tipos de extinciones, una es extinción estocástica, otra es extinción determinística, y fue un, una propuesta que él tuvo a finales de los 60, en el 69, pero, pues pasó desapercibida para mucha gente, para muchos ecólogos. En otras palabras, no la pelaron mucho, y 20 años después, otro ecólogo que se llama Harrison, y como vemos, pues tenía muchas, algunos supuestos, este, que eran muy sobresimplificados, ¿no? O sea, eran sobresimplificados para matemáticamente facilitar el entendimiento de estas, de la dinámica metapoblacional, o sea, no requerimos de mucho, ¿no? Pero en realidad, pues la realidad es más complicada de lo que propuso Levins, por lo tanto, tiempo después, Harrison propone otro tipo de, retoma la idea de las metapoblaciones, y con base en la relevancia a nivel regional de los procesos de colonización e extinción, Harrison propone que hay otros tipos de metapoblaciones, y propone principalmente cuatro tipos de metapoblación. El primer tipo de metapoblación es la metapoblación tipo isla-continente, que se basa un poco también en lo que vamos a ver cuando veamos comunidades, que es la teoría de la biogeografía de islas. En esta, les voy a señalar aquí con el cursor, si lo ven, cuál sería este tipo de metapoblación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La línea azul es lo que define cuál es la metapoblación, es decir, en este caso tendríamos una metapoblación compuesta de seis poblaciones. Los espacios azul, los que tienen azul, son hábitats o parches ocupados, y los que están en blanco son parches vacantes que tienen potencial de ser ocupados. Pero aparte de esto, tenemos una población muy grande que en este caso surge, funcionaría como una fuente donadora y los otros pequeños como fuentes receptoras. En este modelo de tipo isla-continente no opera lo que dice, lo que propone Levins, que todas las poblaciones tienen la misma probabilidad de extinguirse. En este caso, las que tienen mayor posibilidad de extinguirse son estas pequeñas que están acá y que son más inestables. La que nunca se va a extinguir es la que funge como continente, es decir, la población más grande, que es la que constantemente va a estar aportando migrantes hacia las poblaciones pequeñas. El otro tipo de metapoblación es un tipo de población tipo mosaico donde hay un montón que es esta que está hasta arriba, donde todas las poblaciones que se encuentran, todas las poblaciones locales que encontramos son igual, la línea azul es la que delimita la metapoblación y este cada uno de los circulitos representa una población y en este caso tenemos que existen estas poblaciones de tipo mosaico donde la migración es muy profusa entre todas las poblaciones locales presentes. En este caso, pues si se dan cuenta aquí incluso esto como como lo podríamos definir de una metapoblación en realidad si la migración y el flujo de individuos es tan frecuente en cada una de estas pequeñas poblaciones pues lo que encontraríamos en realidad sería que estas funcionan en todo este grupo de metapoblaciones funcionan realmente como una sola población es decir aquí lo que estamos cuestionando es precisamente el concepto de población hay una alta conectividad entre todas las poblaciones luego entonces pues no podríamos distinguir precisamente como una metapoblación esto sino que en realidad pues todo este conjunto es una población luego existe el concepto el otro tipo es el C el que es la metapoblación no equilibrada que sería esta que tenemos hasta acá abajo una serie de poblaciones locales las cuales no mantienen flujo entre ellas o sea pueden estar cercanas geográficamente pueden estar una al lado de la otra pero no mantienen intercambio ni migración no mantienen flujo ni migración entre ellas si tenemos una población que no está en equilibrio como la que tenemos aquí en el extremo de abajo inferior de la gráfica que suponen ustedes que va a pasar con esta metapoblación con este grupo de metapoblaciones cuál sería el el destino esperado o sea si me explico si me expliqué bien la metapoblación en este caso se compone como está aquí ejemplificada de siete poblaciones las que están en azul nuevamente son los parches habitados y los que están en blanco son los parches no habitados pero no hay migración entre los parches luego entonces qué esperaríamos en un tipo de esta metapoblación no equilibrada que en algún momento haya extinción que en algún momento se vayan extinguiendo poco a poco y luego entonces esa metapoblación tiende a extinguirse de manera general y por último tenemos lo que es la metapoblación clásica que esta es una metapoblación ahora sí más apegada a lo que dice Levins que tenemos que es la que está en esta parte que tenemos este parches ocupados parches no ocupados este potencialmente a ser ocupados nuevamente los blancos que están vacíos y que la migración si se da entre poblaciones luego entonces pues nosotros estamos esperando que algunos de estos parches azules actualmente ocupados en algún momento se extinga pero también tenemos estos parches blancos que no están ocupados y que son potencialmente propensos a ser ocupados luego entonces va a haber migración hacia estos parches y esto coincide más con lo que propone Levins entonces si se dan cuenta lo que propone Harrison pues son otros tres tipos de de metapoblación la de parche la de isla continente y la que no está en equilibrio entonces y vemos un gradiente de poblaciones de metapoblaciones con poblaciones locales muy pequeñas a medianamente largos a parches más o menos grandes hasta grandes y en el eje de las yes lo que tenemos son un gradiente que va de poblaciones o un conjunto de poblaciones altamente aislado poblaciones en parche o uno que tiene alta conectancia entonces si nosotros tenemos para fines de la conservación si estamos estudiando metapoblaciones de una especie en peligro que es lo que más nos conviene a nosotros ¿qué tipo de metapoblación creen que ustedes sería la ideal? la clásica la clásica más o menos ¿no? o sea yo creo que funcionaría mejor la de parche ¿no? donde hay una alta conectancia entre todas las poblaciones presentes y el flujo es continuo la clásica pues también funciona porque mantiene esa potencialidad del sistema con esta dinámica de extinción de extinción colonización sin embargo pues muchas veces cuando hablamos de conservación lo que nos encontramos es este tipo de ejemplos ¿no? o sea ustedes si han ido a vacucinar a la Riviera Maya o bueno algunos de ustedes cuando pasan por sí perdón ok bueno cuando pasan por Puerto Morelos ustedes se encuentran con el jardín botánico Alfredo Barrera es un jardín botánico muy bonito es un jardín botánico natural y de hecho tienen un montón de fauna ahí también que pueden ver estos roedores pequeños quepaquis zorras y un montón de cosas está bien padre el día que vayan a Puerto Morelos por favor vayan a este jardín botánico bueno pues en este jardín botánico lo que encontramos también se encuentra ahora le dicen una tropa de monos arañas el mono araña antes estaba ampliamente distribuido por todo lo que es la península de Yucatán y conforme se ha ido fragmentando la península de Yucatán pues queda menos hábitat disponible para el mono araña entonces en el jardín botánico Alfredo Barrera lo que nosotros encontramos es una tropa de mono araña que ya son como 60 monos pero que dado su están aislados en esta zona porque aquí esta es la autopista que va a Cancún aquí inmediatamente aquí afuera aquí está la autopista este es el jardín botánico y como les digo pues si ocupa un área no recuerdo ahorita de cuántas hectáreas pero es más o menos considerable tal que puede guardar o dar lugar a que exista esta población de mono araña que ya como nosotros sabemos pues el mono araña cada vez va teniendo más reducido su su ámbito de alimentación y de dónde llevar a cabo sus funciones pues en este quedaron atrapados una tropa como de 60 monos que ya están ahí hagan de cuenta que es una población local que no tiene interacción con ninguna otra es una este si consideramos el estado de Quintana Roo pues forma parte de una metapoblación que no está en equilibrio ¿por qué? porque no mantiene migración y no mantiene una interconexión con otras poblaciones de monos araña la más cercana que yo recuerdo pues queda ahí por Cobá a la altura de Tulum más o menos que son muchos kilómetros al sur o sea más de 100 kilómetros al sur evidentemente esta población de monos arañas no puede este mantener migración de 100 kilómetros no va a ir caminando a lo largo de la selva o de los pastizales o de todo lo que está desmontado para tener contacto con la otra población de monos y otro ejemplo este fue un proyecto en el que yo participé el año pasado que fue determinar esta especie que es Ceratossamia hilde es una cícada endémica de esta pequeña región que ven aquí en el cuadrito todas las poblaciones de esta especie a nivel mundial están en este cuadrito que está entre los estados de San Luis Potosí y Querétaro entonces lo que nosotros registramos fue un tipo de poblaciones de este estilo aunque aquí ustedes ven estos puntitos muy cercanos es por cuestión de de escala nada más están separados entre ellos mínimo por tres kilómetros esta especie cada una de estas poblaciones cada uno de estos puntitos rojos tiene muy pocos individuos no sabemos cuál sea la proporción sexual pero es baja es de muy pocas hembras por población y tiene poco poder de dispersión luego entonces podríamos decir que cada una de estas poblaciones no mantiene contacto entre ellas a pesar de que ustedes las ven aquí donde estoy marcando el precursor muy cerca una de otra y luego tienen una especificidad de hábitat muy alta o sea nos dimos cuenta que el intervalo altitudinal en que se encuentran no supera más allá de los 200 metros entre una población y otra luego entonces pues esta población de esta especie endémica de México pues está destinada es un tipo de metapoblación que no está en equilibrio luego entonces conforme vayan desapareciendo cada una de estas pues la tendencia va a ser a que en su totalidad la especie desaparezca estos son los casos extremos y aquí le paro con lo que es la metapoblación ¿Alguna pregunta? No pregunta como tal pero ¿tienen alguna recomendación de lectura para lo de la estructura de las metapoblaciones de las últimas que propuso Harrison en el 91? Sí les mando el artículo Gracias Yo les subí un un artículo una notita que viene creo en la revista ciencias que escribió Tere Valverde sobre las metapoblaciones ya está en el classroom si lo quieren checar ahí viene viene explicado y un pequeño ejemplito de cada uno de los cuatro tipos de metapoblaciones ya quedan de vuelta con Juan Carlos ya está viejito dirían es del 99 pero pero está bonito el articulito está bonito bueno pues si no este si quieren nos tomamos diez minutos de descanso son las 3.44 y regresamos a las 3.54 para conversar cuestiones de de evaluación ok bueno entonces nos vemos en diez minutos que habíamos diseñado al principio un curso normal con exposiciones con exámenes etcétera con tareas que bueno al menos ya ya tienen las de poblaciones y queremos saber qué piensan ustedes de si retomamos este esquema de las presentaciones los diez que estamos bueno los diez alumnos que son o qué piensan para las evaluaciones respecto a las evaluaciones tareas exposiciones exámenes no sé qué dijo qué dijo estoy de acuerdo con las exposiciones por el momento los demás una pregunta una pregunta nuestro compañero compañero o compañera de equipo no se ha presentado podríamos incidir que ya renunció a la materia y podríamos darla individual pues si si quieren va a ser un poco más complicado porque tendrían que hacer una exposición más completa pero se puede o sea pues resulta que igual no conocemos a todos los que están con nosotros a veces a veces preferimos hacer las cosas individualmente también también se puede también se vale parte o sea la filosofía de la materia de ecología está diseñada para trabajar en equipo y y de formarlos a ustedes para que trabajen en equipo porque pues van a colaborar ya sea en laboratorio en campo o en el área donde ustedes deseen desempeñarse en equipo pero en la situación de que ya no que solamente estemos uno uno del equipo podría entonces reestructurarse ah ya si se puede reestructurar quedamos ajá quedamos nada más con 10 alumnos o sea si su compañero con el que originalmente iban a exponer ya no está pues sí yo creo que se pueden podemos reorganizar y tener cinco parejas y exponer al menos cinco artículos uno de cada uno de los bloques que tenemos uno de población uno de interacción uno de ecosistemas uno de comunidades y uno de cuál me falta ecosistemas ecosistemas interacciones ecosistema interacción comunidad población ecofisiología población comunidades ecosistemas sí es el que me faltó ajá entonces puede ser podemos nosotros escoger uno de cada uno de estos bloques que teníamos y que los expongan en parejas si somos 10 serían cinco parejas pero no sé si ustedes están de acuerdo en que lo hagamos quién de sus equipos las parejas están completas yo creo que no hay nadie completo sí creo que mi pareja sí sigue aquí sí igual la mía está aquí ok entonces Patricia vamos a anotarlos ¿no? Patricia ¿quién es la pareja de Patricia? ¿quién es la pareja de Patricia? es Aline Arel y Aline ajá ok luego dijo Demian que parece que también está su pareja aquí ¿verdad? sí yo Sebastián es la pareja de Demian Demian y Sebastián ok hay ahí dos de los demás de Diana está tu pareja Diana de original o de Giselle y ya no sabes de esta persona o sea ya no lo has visto has visto conectado por acá yo creo lo más seguro es que ya ya no Giselle también está por acá que no sabemos si está su pareja ah ah mira Débora dice que su compañera sí está y que no sé no se pudo conectar ¿quién es tu pareja Débora? no puedes hablar ponlo aquí Daniela Castillo Daniela Castillo ah sí Daniela creo que sí se ha conectado ah de hecho creo que ella me escribió ahorita que no podía que no iba a poder conectarse bien usted ya está otra este Diana entonces lo dejamos ahorita en pendiente porque no sabemos si su pareja se va compañero de equipo eso de pareja se ve muy extra compañero de equipo se va se va a seguir conectando este de Iki de Samuel de Sandra Giselle pues en mi caso de hecho éramos 13 el equipo pero pues al parecer ninguno de mis otros dos compañeros se ha conectado y yo la verdad es que yo preferiría exponer solo porque yo por los tiempos que tengo como ahorita ya estoy retomando actividades sobre mi trabajo de tesis en el laboratorio entonces sí se me complica un poco a veces cumplir con los tiempos de entrega digamos o trabajar a la par que otros compañeros y aparte tengo otra materia donde también este estoy tomando clases y al parecer el esquema que se tenía planteado para la evaluación no se va a modificar entonces pues también tengo un poco más de trabajo en ese aspecto ok pues por mí no hay broncas Juan Carlos si Samuel quiere trabajar solito ok este Iki dice que no se acuerda quién era su compañera y Sandra Giselle dice que su compañero no ha podido entrar porque trabaja si quieres Giselle contáctate con él y si pues ya te asegura que ya no va a continuar pues podrías no sé a lo mejor con con Iki que dice que no se acuerda quién era su compañero de equipo a lo mejor podrían hacer equipo ustedes dos si es que están de acuerdo usted lo anoto quien falta este María también falta sí sí profesor le mandé mensaje a mi compañera pero no la he visto en todo este tiempo no la he visto conectada yo supongo que no pero bueno no me ha contestado pero no la he visto no se ha presentado en todo este tiempo ok entonces también a lo mejor este ya no va a entrar esa persona no no sabemos bueno y en este caso pues soy materia dispuesta a lo que ustedes consideren profesores ok porque los que estamos ahorita en dudas de no sabemos qué onda con su compañero es es Diana se vea Diana Iki Giselle y María entonces este pues si quieren hacer parejas entre ustedes si quieren en lo que les contestan sus compañeros de equipo vamos a dejarlo en en espera ahorita a estas cuatro personas y si ya de plano sus compañeros confirman que no van a ya no van a retomar o se les complica o lo que sea podemos hacer o dos equipos con estas cuatro personas o pues si prefieren hacerlo individual también aunque les digo a mí por mí no hay broncas que lo quieren hacer también individual se retomarían los mismos títulos que tenemos o nos cambiarían por ejemplo ¿qué es Vigoría? pues vemos porque de de interacciones había tres creo tres artículos entonces seleccionaríamos nada más uno porque también este uno representativo de cada uno de los de los temas ok dicen entonces no sé Juan Carlos podría ser que las la los seminarios sean ¿cuándo podrían ser? para que tengan tiempo de prepararlos ¿no? sí sí no hay que darles al menos una semana a partir de hoy al primer equipo que quiera exponer ¿no? entonces a ver por ejemplo pues la tarea va a ser o sea la tarea van a darle en 15 días o sea la exposición sería en una semana al primer equipo que quiera y la tarea es en 15 días a ver hay solamente de ecofisiología hay hay un artículo y está súper cortito es de cuatro hojas y es un experimento súper sencillito el que hicieron entonces algún equipo voluntario que quiera prepararlo para la para el jueves de la semana que entra igual podríamos empezar ¿sí? ¿no? pues sí está sencillo yo me animo es el de Pakiserus Beverly ¿no? sí ok sale entonces Samuel ya ya se apuntó para para ese sí está en corto son cuatro hojas y la mitad de uno es bibliografía ¿no? entonces esa media hoja no cuenta y sí es un experimento súper sencillito el que hicieron entonces te va a apuntar Samuel Samuel Martínez ecofisiología ok luego Patricia a la semana que ¿por qué? ¿qué día es el jueves próximo? de veras es veinticuatro veinticuatro y entonces seguiría después de ecofisiología sigue poblaciones y ahí tenemos dos posibilidades hay dos hay uno de tabla de vida de una cícada y uno de matrices de una búrcera de búrcera ¿no? ajá ese podríamos programarlo para el uno de julio ¿qué te parece Juan Carlos? sí me parece bien ¿alguien se avienta ese o lo ponemos al azar? Diana 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 tú dices que tu compañero de equipo no sabe si va a regresar o no ¿verdad? ah yo no lo he visto ¿eh? no se conecte ¿cuál dices Juan Carlos que se exponga en poblaciones ¿cuál te gusta más el de búrcera? nadie me gustaría me gustaría el de búrcera fíjate que aunque yo iba a participar en el de seratosamia fuscovididis de hecho estoy en los agradecimientos de ese ah mira este era una población que se quedó era una especie que se quedó perdida y que quedó endémica al estado de Hidalgo y cuando fuimos a campo descubrimos que había más y más y más y más poblaciones había un montón de poblaciones y terminó siendo una de hecho no la han recalcificado dentro de la no se ha hecho un NER para esa y sigue en el peligro de extinción pero en realidad es más abundante y su intervalo de distribución si es el estado de Hidalgo únicamente pero son muchísimas poblaciones y no me gusta mucho porque el análisis que se hizo en tablas de vida apuntó a toda a un montón de poblaciones en una sola tabla de vida ah ya es la de extensión del rango de la zícada mexicana ajá o sea la extensión del rango está padre porque pues nos da es lo que actualmente se conoce como modelos de nicho que tú dices cuál es la potencialidad de que una especie esté en un sitio determinado este bueno parece Diana dice que le interesa ¿no? ese artículo pero no tiene compañero para darlo entonces no sé si se quiere animar a hacerlo ella sola o de los tres que no tienen o de los tres que quedan ajá que se quieran pues que quiera trabajar con Diana no sé Iki Giselle María que son los tres que no tienen ok mira te lo ponemos y vemos cómo se desarrolla la la asignación sale bueno entonces para que vayas leyendo el artículo y si quieren pues el lunes ya que los tres restantes que no tienen compañero vean si va a regresar o no y ya si no pues se ponen de acuerdo con Diana para para ese para ese artículo sale entonces si quieres podemos organizar ahorita por lo mientras esos dos sí porque tenemos que ver también qué va a pasar en la semana en la semana siguiente es la del 5 de julio al 23 porque son las vacaciones administrativas y también era otra cosa que queríamos pues ver con ustedes Juan Carlos y yo les habíamos dicho que a lo mejor no las tres semanas porque también necesitamos un poco de descanso de que también ustedes se despejen un poco podríamos dar dos semanas no sé pero vamos Juan Carlos y yo estamos en toda la disposición de tener sesiones en esas semanas en esas semana de vacaciones administrativas ustedes quieren tener sesiones durante esas semanas ah Diana dice que Valeria la acaba de responder ¿qué te respondieron Valeria? ah vale entonces ya estás entonces ya estás Diana y Valeria entonces te pongo aquí bien entonces con esas dos sextos tenemos Valeria Sánchez Garcés ¿verdad? y entonces sobrarían tres tres exposiciones de acuerdo a los temas ¿verdad? entonces ¿cuáles no se podrían decir cuáles serían los títulos? pues mira de aquí queda nicho historias de vida competencia flujo de energía herbivoría matrices mutualismo pero como comentaron que iban a ser de acuerdo a los a los capítulos o los temas entonces se iban a a quedar en cinco en cinco artículos pues mira lo que se viene o sea lo más seguro es historia de vida y luego dentro de interacciones está competencia este herbivoría mutualismo bueno perdón si si me adelanto ¿no? todavía la compañera no sé si me va a contestar pero bueno yo estaba en herbivoría ok si se puede y si algún compañero también en su momento claro a que me responda Liliana se llama ok profe yo le iba a preguntar que si bueno a mi equipo nos tocaba competencia creo tenemos que elegir otro o nos quedamos no no si quieren mantener ese adelante o sea serían Sebastián y tú ¿no? sí pues pueden mantenerse ese de competencia para ellos ok de acuerdo sale entonces lo pongo aquí competencia para que lo vayan preparando ¿no? bueno lo vayan leyendo Patricia y Arely ¿se acuerdan cuál les había tocado? ¿no? sí se llama un análisis estructural de un bosque mesofilo de montaña es el de estructura de comunidades yo creo pues se puede quedar ese también ¿no? sí ¿con ellas? sí claro que sí les vamos a poner aquí estructura y Débora y Daniela ¿cuál les había tocado? si se acuerdan Débora dice que no se acuerda bueno este a ver déjenme ver si tengo por aquí la listita de cuáles había tocado creo que sí la tengo a ver espérenme 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 debe estar por aquí ay genial no lo tengo sí solamente tenemos una hoja en donde está el seminario la fecha pero faltaban los ponentes sí según y no me acuerdo sí los tenía anotados pero entonces no me acuerdo exactamente dónde pero bueno a los que no se acuerden les podemos los podemos asignar a otro eso no es pronto dice Giselle que lo más probable es que su compañero se ve de baja ok entonces este hay dos personas más que no pues no sé si a Sandra le gusta el tema de herbivoría claro falta que me conteste Liliana perdón o sea una compañera potencial sería Iki para Giselle los que siguen sin saber qué onda con su compañero son Iki Giselle y María bueno Giselle dice que su compañero lo más probable es que de baja María pues dice que no sabe tiene que comunicarse e Iki también tiene que comunicarse bueno les digo si quieren Débora Débora dice que su compañero le había tocado diversidad la de los Mursis no Murciélagos Murciélagos creo podemos seguir dejando ese Deborato dónde está Deborato está ahí Daniela diversidad ¿es eso o me estoy confundiendo diversidad o cuál si dice ahí ellos el de diversidad diversidad es es el de Murciélagos de Claudia Moreno si es sml con los que faltan si quieren el lunes este exposiciones en formato video yo había propuesto video porque luego tienen broncas con el internet que es muy intermitente a veces y para evitar eso pues les había sugerido que hicieran un videito de entre cinco diez minutos donde expusieran los puntos importantes del tema pero si se les complica pues pueden hacer la export así que en vivo en vivo sí antes si es por video enviéndonoslo un poquito antes para que nosotros lo chequemos y ver si no se traba o si no sale rarito ¿no? el video o sea puede ser de las dos maneras en video o en vivo entonces los demás chicos que este que que piensan quieren tomar sesiones durante las tres semanas de administrativas quieren este solo una solo una solo dos semana y media porque hay esas tres opciones ¿no? este a ver vamos a poner un word aquí para poner cuáles son las tres opciones podría hacer una votación pero soy medio menso para las votaciones en Zoom nomás no he podido no se supone que levantan la manita reacciones pues hay una pero hay otra en donde puedes poner múltiples opciones para una pregunta y la gente vota pero no sé cómo cómo hacerlo entonces hay tres opciones ¿no? que no haya que no haya sesiones en las vacaciones administrativas que sean las tres semanas que sean dos semanas dos semanas que sea una semana o pues podría estar también la opción de que sea la mitad que sería una semana y media uno punto ya se me hacen demasiadas opciones ¿no? sí ¿verdad? entonces vamos a dejarlo en estas en estas y si quieren vamos alzando la manita para cada una de estas opciones y contamos contamos manitas alzadas a ver cuántos quieren que no haya alcen la mano los que no quieren que haya cero vamos a poner aquí cero votos pues piénsenlo muy bien tres dos y una semana tres semanas ¿cuántas manitas alzadas? una una de Sandra Sebastián también bueno no voy a decir nombres perdón dos vamos a poner dos tres te vamos a poner así como como los presos dos semanas una dos tres cuatro uno dos tres cuatro ah ya no veo si hay más cinco una semana una semana Arel una a ver hay tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nos faltó alguien si alguien falta alguien falta bueno pero voy a decir que vote a lo que vote gana el de dos semanas uno dos tres así porque el de dos semanas tiene cinco votos el de tres semanas tiene tres votos y el de una semana tiene uno cinco y tres son ocho y una nueve y somos bueno hay diez personas y una abstención una abstención sí porque puede haber ese no abstención uno entonces entonces tendríamos pues sí podríamos hacer dos semanas y creo que está bien ¿no? para que también una semana una semana se relajen descansen este que incluso podría ser yo tengo plan yo empiezo la bien la semana que entra tengo planeado dar en cuatro sesiones lo de interacciones a ver son que competencia depredación mutualismo y otras ¿no? otras interacciones e igual y en la cuarta que es de otras interacciones puedo empezar historias de vida yo creo son cinco sesiones las que las que podría tener entonces según mis cuentas esas cinco sesiones terminarían durante la primera semana de de junio entonces de julio perdón de julio entonces podríamos dar esa primera semana de de julio luego la segunda semana de julio antes de empezar comunidades dar un break en la semana de descanso y la siguiente semana que sería la última de administrativas comenzar con comunidades para que no se corte el tema si ¿les parece? de todo modo las sesiones se van a grabar pongan una manita arriba o algo si les si les gusta esa opción si dice este María ¿sale? bueno entonces así quedamos ok tenemos no las tres tenemos dos semanas de sesiones en las vacaciones administrativas la primera y la última semana la semana del medio nos la tomaríamos de de descanso sale bueno entonces ya quedamos con eso estoy anotando dos semanas de administrativas y ay no sé Juan Carlos ¿te acuerdas de las fechas que nos dieron para las evaluaciones? pues el 13 de agosto tiene que estar todo arriba ajá ok entonces una dos tres otra vez espérenme espérenme una dos me deja preguntar a la comandancia nos parece que tendríamos después de administrativas otro par de semanas entre dos y tres semanas para para terminar tenemos la semana del 9 al 20 de agosto para que para evaluaciones para evaluaciones sale entonces según yo después de administrativas tenemos una la última a ver es esta una dos tres entre tres y cuatro o sea ya el límite cuatro semanas para terminar yo creo que si acabamos sí aunque ecosistemas se vea poquito pero ecosistemas siempre siempre se ve poquito entonces si si acabamos bajo este este estas nuevas fechas y estos esquemas profesores y entonces aparte de la exposición se va a hacer alguna evaluación de los temas o aunque sea no sé evaluaciones cortas de los diferentes temas o aparte de eso cómo se puede calificar bueno cómo nos pueden calificar pues con las tareas y las evaluaciones hasta el momento ahorita no tenemos bronca sí yo creo que Sebastián se refiere si vamos a hacer algún tipo de examen de eso no hemos hablado podríamos hacer un pequeño examen podríamos hacer un examen para ahora sí que para medir quién decía Daniel Piñero que los exámenes lo único que hacen es medir el estrés entonces este podríamos hacer una tentativa para medir el estrés buena idea de acuerdo ok este pregunta quiénes de ustedes usan Mac hay alguien que usa Mac Sebastián mi plan era comprarme o sea les dije que me aprobaron mi beca Ponzoc y mi plan era con con el primer depósito comprarme una Mac y el doctor Zúñiga me dijo no Jorge no te la compres porque el programa que vas a utilizar no jala en Mac dije oh demonios entonces o sea si me tengo que comprar una compu entonces va a tener que ser una una que no sea Mac si porque igual para comunidades este estimates no jala con con ah yo usaría uno que se llama Mark ah Mark y me dijo me dijo Jaime que en Mac no jala ya y en Linux también es este se tarda mucho en Linux por eso me recomendó que comprara una que tuviera Windows ok Pati yo podemos cambiar nuestro tema a nicho dice a ver pues si nada más que a ver que teníamos sí podría ser porque Débora y Daniela tienen el de diversidad que ya que sería uno de ¿cómo se llama? de comunidades Débora y quién perdón el de diversidad lo tienen Débora y Daniela ok entonces sí podría ser que Arely y Pati cambien al de al de nicho déjenlo anoto porque el de nicho es de unos osos me parece ¿no? creo no me acuerdo creo que sí era de pumas es de pumas con color ya ya entonces el de osos fue el que deseché pero sí era de de algún animal grandote bueno ¿sale? este ese también creo que está cortito o sea son varias hojas pero la letra del artículo está gigante entonces y tiene un mapa grandote pues también se hacen menos hojas sí podemos pueden cambiar al de al de nicho y el lunes les digo para qué día quedaría pero pero vayanlo leyendo está también sencillo de leer ese del de nicho ¿sale? entonces entonces son 438 bueno ahora sí que les voy a dar a elegir ¿quieren que comencemos de una vez interacciones o ya entramos de lleno con eso la clase que entra a ver aquí en el chat la semana que entra por favor ¿sale? entonces antes de terminar para que para que nos vayamos les voy a les voy a enseñar nada más un video dura 5 minutos y es creo que hasta hay una versión que salió en el noticiero cuando todavía salía Carlos Loret de Mola que es sobre la importancia de las interacciones se llama el aullido del lobo o una cosa así se los voy a enseñar para que vean la importancia de las interacciones y de las interacciones multitróficas en específico y ya con esto nos vamos esa parte amable de la de la sesión entonces dejen nada más lo encuentro según yo aquí lo tengo ah sí aquí está pues déjenlo abro lo vemos lo voy a grabar pero de todos modos se los voy a compartir pausa hago esto grande ahí están déjenles comparto el sonido de la compu porque si no se va a oír el rebote de la de la mía ahí está aquí compartir compartir sonido entonces os enseño y con esto terminamos nos vemos la sesión que sigue nada más dejen retomo la grabación y va uno de los descubrimientos científicos más increíbles del siglo pasado ha sido la de las extensas cascadas tróficas la cascada trófica es un proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia y va saltando hasta llegar al fin de la misma un ejemplo clásico fue lo ocurrido en el parque Yellowstone en Estados Unidos cuando los lobos fueron reintroducidos en 1995 ahora sabemos que los lobos matan a varias especies de animales pero quizá no seamos conscientes de que dan vida a muchas otras antes de que los lobos volvieran estuvieron ausentes 70 años el número de ciervos ya que no había quien los cazara crecía y crecía en el parque Yellowstone a pesar de los esfuerzos humanos por controlarlos habían causado una reducción de la vegetación a casi nada simplemente la borraron se la comieron toda pero tan pronto llegaron los lobos aunque eran pocos empezaron consecuencias asombrosas lo primero fue acabar con algunos ciervos pero este no es el primer logro lo más importante fue que cambiaron radicalmente el comportamiento de los ciervos los ciervos comenzaron a evitar determinadas zonas especialmente en las que eran presas fáciles particularmente los valles y las gargantas e inmediatamente esas zonas comenzaron a regenerarse en algunas zonas la altura de los sables se quintuplicó en sólo seis años partes desnudas de los valles se convirtieron rápidamente en bosques de álamos y sauces y tan rápido como esto ocurrió los pájaros comenzaron a llegar el número de pájaros cantores y de aves migratorias aumentó el número de castores comenzó a crecer porque a los castores les gusta comer árboles y los castores como los lobos son ingenieros del ecosistema ellos crean nichos para otras especies y las represas que construían en los ríos servían como hábitat para nutrias ratas de río y patos y peces y reptiles y anfibios los lobos acabaron con los coyotes y como resultado el número de conejos y ratones comenzó a aumentar lo que se tradujo en más águilas más comadrejas más zorros más mofetas cuervos y águilas calvas bajaron a alimentarse de la carroña que los lobos dejaban los osos se alimentaban de ella también y su población comenzó a crecer en parte debido a que había más moras creciendo en los arbustos regenerados y los osos reforzaron el impacto de los lobos acabando con algunas crías de ciervos pero aquí viene lo realmente interesante los lobos cambiaron el comportamiento de los ríos comenzaron a serpentear menos había menos erosión los canales se estrecharon se formaron lagunas y rápidos todo esto es bueno para la vida animal los ríos cambiaron en respuesta de los lobos y la razón fue que la regeneración de los bosques estabilizaba la tierra que se derrumbaba antes así los ríos consolidaron su curso de igual manera alejar a los ciervos fuera de algunos lugares y que la vegetación se recuperara en la ladera del valle hizo que el suelo se erosionara menos estabilizando todo así un pequeño número de lobos no sólo transformó el ecosistema de Yellowstone una extensión gigantesca sino también transformó la geografía del parque bueno ese videíto nada más era para que nos entretuviéramos un poco en otra cosa este el curso pero está relacionado ¿no? porque fíjense cómo esas esa interacción que había entre los lobos y los alces tuvo un efecto tanto a nivel de la estructura de toda la de toda la comunidad como también en los en todo el ecosistema ¿no? tuvo un efecto muy grande esta esta interacción entonces vamos a empezar a hablar de estas interacciones bióticas a partir de la semana que entra entonces hasta aquí dejaríamos la clase no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar de lo que hablamos hace rato ¿no? de la de la organización que vamos a a seguir no creo que no todo claro ¿no? sale bueno entonces quedamos para el jueves de la semana que entra el seminario de el artículo de cofisiología es un artículo pequeño leamoslo todos el artículo para que hagamos una discusión interesante ¿no? alrededor de este de este artículo